¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Reprobox y bienvenidos de vuelta a otro vídeo más para el canal. Y sí, como estáis viendo de fondo, por fin, por fin vamos a empezar la serie de Assassin's Creed Odyssey. Y la verdad es que la canción de fondo me está poniendo los pelos de encima. Pero es que no es la primera vez que estoy en este menú, porque antes para colocar el idioma ya lo he puesto y he escuchado una de la Ezio Family. Impresionante el remix. La verdad es que no he podido subir esto antes por el simple hecho de que UPS hubo un error con ellos y no me entregaron el paquete en el día y no me avisaron de que había llegado. Así que no lo he podido subir hasta hoy, estamos a día 3, sé que en PED el juego oficialmente salió ayer. Pero bueno, vamos un poco atrasados, lo recuperaremos todos los días, vais a tener un nuevo vídeo en el canal sobre Assassin's Creed Odyssey. Así que no me enrollo más, vosotros, aunque seguramente muchos ya habréis visto la serie, yo la empiezo ahora mismo y voy a disfrutarla. Bien, ¿qué vamos a hacer? Episodios cortitos, ¿vale? Vamos a tener... Esto es como Assassin's Creed, perfecto, ¿por qué no puedo elegirlo? Ah, porque ya estoy en español, vale, vale, vale. Episodios cortitos, ¿vale? Al fin y al cabo, vale. Continuar, vamos a continuar y por fin tenemos aquí. Ya haremos esto, ¿vale? Ya lo haremos tranquilamente, ya veremos a ver lo que nos ofrecen y todo esto, pero al fin y al cabo vamos con la nueva partida. Vamos a hacer episodios cortitos donde veamos por misiones y después a lo mejor hago algún streaming para jugar el mismo juego, pero con Alexios, porque ya os lo digo, fue el juego anterior, el de Ubisoft Quebec, ahí me gustó y vi, así que vamos a jugar con Cassandra. Y a lo mejor jugamos con Alexios en directos más adelante, cuando ya termine la serie, las secundarias y todo esto, porque así creo que podremos ver el contenido del juego al 100%, además de los unboxings y de todo, y podrá estar muy, pero que muy guapo. Pero bueno, me callo y empezamos con la cinemática de las Termópilas con Leónidas I, de Esparta. ¿Cómo se ve? Dime, Dianekes. ¿Has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca. La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado. Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Uh... A ver qué nos depara el destino. ¡Míralos, chaval! ¡Míralos! Fue el ejército de ejércitos primero, chaval. ¡Uh! Y encima la voz, chaval, es de un actor famoso de doblaje, o sea, eh... Un curre impresionado. Cada paso dado en vuestra vida, os acercó a este momento. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello, os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos. Pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos... ¡Uh! ...por nuestros hijos... ...por nuestras hijas... ¡Míralos! ¡Ahí vienen, eh! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Vamos, ahí! ¡Míralos! ¡A por ellos, eh! ¡De una, eh! ¡De una, de una! ¡Pah! Vale, eh, cuidado. Ahora es que tengo que acostumbrarme a los controles. ¿Vale? Que no sé cómo va a ir la cosa. Pero bueno, que no me acuerdo de la mitad de los controles. Yo digo eso. ¡Míralo! 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 Toma ahí, con solo una mano. ¡Que se note, que se note! Menuda cinemática, chaval. ¡Madre! ¿Nuestro? ¿El control? ¡Uh! ¡Está sangrando, eh! ¡Míralo! ¡Vale! Vale, ataque ligero. Vale, con el cuadrado esquivamos. Vale. Esquiva. Vale. Cuidado, cuidado. Pero L1 más... Vale, es como un golpe, ¿no? Vale. Ahí está. Ahí está. Vale, vale, vale. O sea, yo le pego. Vale. Cuidado, cuidado. Vale, esquivamos. Y ahora está empida, ¿no? Ahí está. Y hacemos el golpe, chaval. Vale, vale, vale. Hostia, tío. Vale. Cuidado. Oye, no entiendo por qué me está dando esto, ¿sabes? Y no está yendo como tal. Ahí está. Vale. Y ahora podemos ir hacia allí. Espera, voy a cargarme a este hombre. Vale. Ahora tú también. Hostia, tío. Esto está siendo súper guapo. Pero vosotros estáis viendo esto. Esto nos está moviendo una Play 4 normal, eh. La cantidad, chaval. Nivel 42 encima, eh. Hostia, tío. Esto está súper guapo. Vale. Vamos a ayudar a nuestro enemigo, eh. Vamos a ayudar a nuestro aliado. Porque creo que le están pegando una buena paliza. Y no quiero que le pase eso, eh. Nosotros somos espartanos y cuidamos de nuestros amigos. Guau. Míralo. Mira qué guapo, chaval. Uh. Se ha caído para abajo. Vale. Primer boss, eh. Primer boss. Uh. Vamos allá. Vale. Fijamos objetivo. Vale. Esquivamos. Vale. Golpe fuerte. Golpe flojo. Golpe flojo. Golpe flojo. Esquiva. No me gusta la cámara fija, eh. La verdad es que no me gusta nada. Ah, tenemos L1, eh. Vale. Cuidado. Vale. L1 y hago círculo. Patada. Y ahora golpe. Vale. Ahora. Vale. Vale. Mira, era eso, tío. Vale. Y ahora... Cuidado. Quiero ver lo que es esto, eh. Vale. Le doy un golpe ahí. Ahí está. A tomar por saco. Uh. Vale. Fácil, 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 fácil. Muy guapo. Dificultad. A la que lo he dejado elegir. Dificultad. Empezó directamente. Pero vale. Cinemática. Hostia, qué guapo, tío. Esto es Esparta. Trofeo, tío. En inglés. This is Esparta, tío. Que empiece con la batalla de las termópilas, tío. Eh, traidor. Un traidor. Hemos sido traicionados. Jerjes conoce el paso detrás de la montaña. Ya vienen. Antes del amanecer, os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. No. Eso verás. Cuando Jerjes elimine a vuestra estilpe de la faz de la... Toma ya. Uh. Uh. ¿Estáis viendo la lanza al final? Uh. Es un día que los persas no olvidarán jamás. Mañana. Será el día que recuerde todo el mundo. Mira la lanza, chaval. La lanza de Leonidas.